buenas para la página este sublimación y serigrafía en este vídeo le voy a mostrar una manera como imprimir sus tazas para sublimación no vamos a crear una plantilla o le voy a compartir mi plantilla con la cual yo realizo desde hace mucho tiempo para ver si algunos le funciona de repente lo pueden modificar no básicamente es fácil y sencillo vamos a adobe illustrator voy a crear un rectángulo de 9 x 21 centímetros si ustedes ven entra a las justas de los costados en una hoja a 4 no es una hoja formato 4 pero si en si entra no las justas entonces si podríamos colocar 3 3 no 3 plantillas en una sola hoja pero a mí me parece trabajar un poco incómodo por eso es que yo tomé la decisión de trabajar sólo dos plantillas por hoja no me da mejor resultado puedo jugar con más espacios en los costados así deja ya no deja mucho margen la tasa entonces vamos a copiar control c y vamos a ir a photoshop este es la plantilla que yo lo voy a compartir no así viene vamos a copiar acá control v ok y éste vendría a ser la plantilla las medidas clásicas no que es 9 x 21 centímetros vamos a dejarla aquí vamos a cerrar aquí para comparar con las plantillas que yo utilizo no aquí en el archivo dice colocar tasa 1 colocar tasa 2 nos en colocar tasa 1 doble clic se abre esta ventana aquí hasta para aquí en esta ventana vamos a colocar el primer diseño vamos a ir a archivo colocar y vamos a buscar en este caso unas tasas unos diseños que yo compartí en el grupo de estas tasas vamos a seleccionar el primer documento ajustar en página y ok no en el caso que no den las dimensiones ustedes ya lo ajusta no lo pueden ya saben con chip pueden ajustar no en el caso que bajen otras plantillas lo que encuentran en internet tratan de ajustar al recuadro no y luego de eso aceptar cierran y automáticamente se colocó el primer diseño lo mismo hacemos el segundo diseño archivo colocar nuevamente buscamos el documento será la segunda hoja ok ok cerramos ok listo no y ahí estaría las dos hojas para imprimir vamos a bajar la opacidad la forma para que ustedes vean por ejemplo en esta parte aumentamos esto y para este lado aumentamos esto y aparte nos da la facilidad de imprimir hasta por aquí mira para poder cortar aquí yo dibujo una línea guía para poder cortar este espacio me va a dar la facilidad para pegar la cinta no la cinta térmica que vamos a hacer vamos a usar para sublimar entonces yo corto aquí y esta fecha me indican también para pasar la regla por aquí para pasar la regla por aquí no que son unas guías entonces al imprimir así ya tengo las guías todo me ha funcionado ustedes pueden probar como les va no luego colocar luego vamos archivo imprimir normalmente como ustedes dan la configuración de sublimación le voy a buscar brevemente como es la mía ajuste de impresión yo tengo ya guardada mi tipo de impresión papel premium y calidad que lo pongo estándar otro le pongo en alta no depende de cada uno ya más opciones yo lo pongo aquí personalizado avanzado sin ajustes de color normalmente viene automático ustedes suponen tienen que poner esta configuración para que funcione el perfil de color mail porque yo trabajo con el perfil de color mail en ajustes seccionales alta velocidad y espejo no aceptamos aquí importante tiene que estar normalmente viene la impresora gestión de los colores usted tiene que colocar photoshop gestión de los colores y perfil de color mail impresión normal aquí depende de ustedes yo lo pongo percentual otros le ponen colorimétrico relativo y aquí no se olviden de cambiar escalas para ajustar a medios para este tipo de plantillas yo lo hice para que esté seleccionada esta casilla y le dan a imprimir y eso sería todo no nos vemos en un siguiente vídeo les voy a mostrar una impresión y un resultado que me dio que imprimir hace tiempo para que usted veamos o menos cómo quedan ustedes pueden mejorar bueno y finalmente así es como quedaría la hoja ya empresa pueden ver aquí están las líneas las líneas guías para el corte ustedes cortan con su con su bisturí y esto es más que yo lo dejé es para colocar la cinta no para poder colocar la cinta y poder pegar y aquí por ejemplo está la tasa ya sublimada y podemos ver cuánto margen deja aquí no espacio más o menos según la división de seguridad ustedes si gustan los modificamos lo agrandan un poquito la parte superior si les gusta que cubra toda la taza en mi caso yo me gusta tenerlo así que te deje un pequeño margen en la parte de arriba en la parte de abajo si me preocupo que llegue hasta el tope bueno nos vemos en un siguiente vídeo no se olvidan de suscribirse a mi canal seguiré subiendo vídeos sobre sublimación y serigrafía no